Y esta es la última, esta es la última, es la última prueba, es la última ya. Sí, después me voy, después me voy, esta es la última ya. Preparadas las damas, señor Ávrico, en sus manos. Sí, ya va a terminar, faltan unos segundos. Un poquito de paciencia, mira, después me voy a ir, vas a ver. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!